Continuamos con los vídeos de el torneo Yu-Gi-Ward 2 que ya fue hace un mes o dos por ahí, todavía no he terminado de subirlos Es que de hecho no he terminado ni con las eliminatorias Ay Dios mío, qué problemas tengo En fin, hago lo que puedo El duelo de hoy es de Cho vs Luke Es gracioso porque ambos tienen tres letras nada más en el nombre En fin, empieza Luke pagando 4000 puntitos de vida para invocar al bichito amigo de la familia El amigo de todos que sirve para invocar al Cristron Oh yeah Gracias al Cristron invocará al Mecha Phantom Ahí estamos A continuación llamará a Samon Sorceres Una vez que realiza esta jugada invoca una ficha desde el cementerio La cual le permite activar el efecto de Samon Sorceres Lo que le permite invocar a Jet Synchron desde el deck Oh, a un Spiral, si es que está utilizando un deck Spiral LOL Otro Spiral, madre mía, pero cuántos Spirals estamos viendo ya Han sido ya tres Spirals seguidos, ¿no? What the fuck Pues hala, otro deck Spiral Hala, a disfrutarlo Oh, sí, ya os digo que sí, chavales Otro Spiral La verdad es que cuando empiezo Cuando empiezan estos combos Spiral Me entran muchas ganas de De simplemente adelantar el vídeo y ya está Porque siento que se os hace aburrido A vosotros ver tantos decks Spiral O sea, ver tantos combos prácticamente idénticos todos Pero luego pienso Es que habrá gente que los quiera ver enteros Y quien no quiera, pues simplemente puede Adelantar el vídeo y ya está Así que pues nada Vamos a observar el combo entero Por el momento Luke ya ha invocado al Goblin Lo que le permite realizar una invocación normal adicional en su turno Invocando al Spiral Super Agent La verdad es que me mola más cuando utilizan al Super Agent Para adivinar la carta de top del deck del oponente Me gusta porque a su vez yo también intento adivinar la carta Y ahí veo si acierto o fallo Es divertido Pero bueno Luke ya ha realizado la invocación de Firewall Dragon Lo que le permite iniciar su Super Combo Spamero Y además ha invocado a Mermaid Lo que significa que se viene un suculento Ibli Así que ha llegado la hora Invocación especial de un monstruito de la mano Que va a ser Quick Feats Para empezar a spamear ya su efecto Y Mermaid que le permite invocar un Ibli Después de esto se van a venir más invocaciones En la que Ibli será mandada al Cementerio Lo que se permite invocarse en el campo adversario Esto significa que Cho ya no va a poder realizar ninguna invocación especial Oh yeah Por cierto, vuelvo en un momento Tengo que coger algo de la estantería No tardo No os preocupéis, no tardo No os daño este vídeo Que no tardo A ver, ¿dónde está? Lo voy a hacer un poco por aquí Aquí está Vamos, déjame que ya Perfecto Esto es, ¿no? Sí, esto es Vale Ya estoy de vuelta Capturer, ¿qué has ido a coger? Es un secreto Nada, en realidad lo que he ido a pillar es un cuaderno Que tengo aquí siempre a mano Y es que, a ver Yo siempre tengo un cuaderno a mano Por si de repente se me ocurre alguna idea Para algún... Para algún libro, juego o proyecto Que tengo entre manos Y en algún momento se me ocurre cualquier idea y tal Pues tengo el cuaderno siempre a mano para anotarlo Pero claro Esta vez me he dejado el cuaderno en la estantería Así que he ido a pillarlo What the fuck Miré un momento a la pantalla Y veo todo Spiral, 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 Spiral. Parece que alguien es muy fan de los Spiral, ¿no? En fin Bueno, mientras tanto vamos a ver cómo le va el combo a Luke Bueno, bien, bien Está haciendo el combo entero Bien, sí, bien Sinceramente tengo que reconocer que yo nunca he hecho el combo Spiral Pero vamos, que con solamente ver tantos combos seguidos ya me lo sé de memoria Madre mía, madre mía Willy Madre mía Willy Bueno, de memoria tampoco, tampoco me pidáis ahora que cierren los ojos y diga todo lo que va a hacer antes de que lo haga Por favor, no me hagáis esto Pero vamos, entienden más o menos lo que digo, ¿no? Pues eso Pues eso, wey Pues eso No sois tan malos conmigo Yo solo quería ser feliz con todos vosotros Así que bueno Vamos a ver, ¿cómo va Luke? Todavía no ha terminado el combo Los links cagaron el juego Sí, bueno, todo ha cagado el juego básicamente Todo ha cagado el pinche juego Todo ha cagado el juego Todo ha cagado el juego Todo ha cagado el juego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que sirva ahora mismo fénix de mucho Pero bueno, pero bueno No pasa nada Aún así llamamos a fénix todos Ahora el matemático Ha llamado el matemático Al matematician Ha invocado el matemático Se quiere hacer ahora Por el momento ya está invocado el matemático Por el momento ya estoy invocando a Spiral Se viene una carta más Y tendrá completito y suculento el combo Ahí estamos Combo completado Combo super hiper mega completado Oh sí, nene Oh sí Qué atractivo es esto A ver Obviamente baraja un monstruo del cementerio al deck Que vamos Ese efecto más que un costo Para mantener la magia de campo en el campo Es bastante patético Tengo que deciros Tengo que decir que es bastante patético Pero bueno No pasa nada No pasa nada Todos somos super amigos Super amigos Bueno Vamos a ver de lo que es Capacho Por el momento se ha añadido La maravillosa Light of Darkness Muy bien A ver si le sirve de algo Light of Darkness Ya veremos A ver Qué más Qué más Qué más Qué más Oh mira Invoca Brandish O sea Arei Brandish digo Arei Pero vamos Que no puede realizar la Link Shokan De Kagari Básicamente Ni de ninguna otra Brandish Porque no tienes paz No puede realizar Invocaciones especiales Por culpa de la presencia De Ibli Que por cierto Ahora que lo pienso Deshacerte de Ibli Es tan fácil como Como Declarar Como cambiar la posición de ataque Y batallar contra los monstruos oponentes ¿No? Hombre Pierdes la Main Phase 1 Y la Battle Phase Pero por lo menos Te deshaces de Ibli Así que a las malas Si no tienes otra opción Porque Ibli No puede O sea Ibli puede perfectamente Cambiar su posición de batalla Y declarar ataque ¿No? ¿Qué opina usted Señor del chat? ¿Cree usted Que mi jugada Es posible? Yo creo que sí No sé ¿Qué opinará usted? A mí me parece Que sí Vale Finalmente ha conseguido Realizar una Link Shokan Claro Es lo único Que tiene Que tiene Si no le han hecho extra Link Pues por lo menos Puede hacer Link Shokan Vale Efectivamente Efectivamente Wissar va a negar Esa magia Era obvio Pero Yo he tenido que utilizarla Como una especie de De ¿Cómo se dice? De De farol Porque si no No habría tenido sentido Esa jugada Uh Ahora activa esa magia Que le permite invocar un token Aunque no sé De qué le va a servir Ese token La verdad Como no quiere ahora Realizar una Link Shokan De Rating 3 Al Unicorn Por ejemplo Es lo único que veo Ahora mismo Que le puede servir Ahí estamos Unicorn Vale Pues venga No puede seleccionar Al Spiral Pero puede deshacerse Del Wizard Ahora Hasta luego Todos te creemos Y sin el Wizard Ahora ningún Nightmare Está convinculado Lo que significa Que sus efectos Ya no tienen Ninguna validez Mira Y luego activa Inmediatamente El efecto De su Spiral Supongo que quiere Deshacerse Del Air of Darkness Antes de que Cho tuviera posibilidad De tributarle A algún monstruo Como el Spiral Por ejemplo Y con eso Finalmente Cho no puede hacer Nada más Que finalizar su turno Yare yare Pobre Cho No ha podido hacer más Ah Cho Amigo mío Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Desde luego Bueno Vamos a ver Qué más hace Luke Luke Kun A ver A ver A ver Y la magia O la trampa Y se fue A la puta A la puta A la puta A la puta 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 Y ya está tío Si lo único Que tienes que hacer Ya es declarar Ataque Ahí ya tienes Más que de sobra Para llegar 8000 puntos De daño Qué opináis vosotros Mis queridos amigos Sí No Oh mira Se ha invocado Alnaturia Que niega magias Hombre Si pudieras Además de todo El combo que dejó En el turno 1 Dejarte un extra link Bueno Iba a decir Dejarte un extra link El Spiral Y un Naturia Pero no se puede Bueno En realidad Si se puede Si se puede Te dejas un extra link Que son 5 monstruos Y Los laterales Te dejas un Naturia Y un Spiral Pero que es mejor Tener eso O tener Covinculado Por 3 Al Wizards Hombre No estoy seguro La verdad Pero Desde luego Tampoco sería Mal idea Dejarte al Spiral Y al Naturia No Estaría bien Estaría bien Bueno Mientras yo decía Todo esto El primer duelo Ha finalizado Veremos como sale El segundo Y con esto Inicia el duelo Cho Ahora tendrá Su primer turno Por lo que Veremos Si es capaz De hacer algo De momento Empieza activando Una maravillosa Jury of Darkness Así que Veremos que más es capaz Y un Upstar Goblin ¿Cuándo dejará la gente De regalar puntos de vida Al adversario Solo para usar Una dichosa Upstar Goblin Que te deja robar Una simple Insignificante carta? Aunque claro También puede ser Que gracias a la Al Upstar Goblin Robes la mejor carta De tu deck Y ganes el duelo Así que supongo Que los sentimientos Están ahí Divididos ¿No? Vaya Casi por querer Coger algo De mi mesa Casi O sea Al querer Coger algo De mi mesa He visto el Movilay Que estaba grabando Y es en plan Casi En mi cabeza Pienso ¿Qué hace el Movilay Grabando? Voy a quitar la grabación Casi La pifio Ay Dios mío En fin Ignoradme un poquito Por favor Sinceramente Me gustaría Ahora mismo Que me ignorarais Bastante Y simplemente Sigamos Observando el duelo ¿Qué os parece? Sí Yo creo que lo mejor Ahora es que Observemos el duelo En fin Alguno a lo mejor Se pregunta ¿Por qué no estoy subiendo Algún vídeo de Yu-Gi-Oh Que no sea del torneo? Pero es que Es que ahora mismo No hay mucho más Que subir La verdad No está habiendo Cartas nuevas No está habiendo No está habiendo Gran cosa nueva No sé Tengo un vídeo preparado Un vídeo Que requiere Mucha edición Así que Lo estoy haciendo A ratos Pero vamos Que aún le falta Lo suyo Así que Mala suerte Mis queridos hermanos Mala suerte Mala suerte En fin Parece que el pobre Cho No ha podido realizar La mejor de sus jugadas Y ahora viene el turno De Luke Así que Vamos a tener que Relajarnos Muy tranquilamente Y a esperar a que Aunque se quede el campo entero Básicamente Yo ahora tengo una duda Y es si Luke Va a conseguir realizar Un one-tar kill O no Me lo pregunto Lo pregunto ¿Qué preferirá Luke? ¿Armarse un buen campo Con el que esté seguro De su victoria? ¿O simplemente Invocar Todo lo mejor Que pueda Atacar y ganar? ¿Quién sabe? No lo sé Mis queridos amigos Pero estoy seguro De que muy pronto Lo averiguaremos Oh Tía nena Ya te digo De nuevo el mecha Ahora Se vendrá Sammon Sorceres Oh tía Ah pues mira Parece que ahora No se viene El Sammon Sorceres Pues hombre Ya que tenías eso Yo me hubiera esperado A que Luke Invocara la ficha Con el mecha Después de invocar Al Sammon Sorceres Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aún así la jugada Ha estado genial Hay que reconocer Que la jugada Ha estado bien Le acabas de meter Un ¿Cómo se llama eso? O sea cuando metes Una bufetada Ahí Falsa Slap Creo que era Bitch slap No me acuerdo Algo así Vamos que la acabas De joder toda la vida Al pobre Ay amigo mío Uy tiene a diabolos Interesante Lo malo del deck De Luke Es que ese deck Solo funciona En el primer Turno Básicamente Porque Si ese deck No O sea si ese deck Empieza segundo Ya el adversario Bueno si el adversario Tiene un buen deck Me refiero Ya si el adversario Tiene un buen deck Va a tenerte Bloqueos Para que no seas capaz De completar Tus combos Y ese deck Y ese deck Si le jodes Este duelo en el tercero Y este duelo en el tercero Empezará primero Y eso ya puede ser Lo que más le joda ¿Veis? Luke ha terminado el turno Sin haber podido hacer mucho ¿Qué es el riesgo de ese deck? Que ese deck se concentre en un único combo Pero bastante completo Si le jodes ese combo Si le jodes ese combo El deck está Prácticamente en la mierda Mira Cho invoca a Rey Parece que se viene el momento De la revancha De la venganza de Cho Ahora Luke va a pagar Por todo lo que le ha hecho Bueno también hay que reconocer Que Cho no ha realizado El mejor combo del mundo Simplemente ha invocado a Rey Y ha atacado Pero bueno No pasa nada Por lo menos va a dejar A Luke sin recursos Yo creo que si Luke Gana este duelo Va a demostrar que es un proazo O sea Cualquiera puede Puede copiar El combo meta del momento Y hacerlo Y ya está Pero Conseguir superar Una difícil situación Ahí por tus propias fuerzas Eso ya te demuestra Ser más pro Así que ya veremos Que consigue hacer Luke Luke Yo soy tu padre Seguro que alguno Estaba esperando Que hiciera un chiste Referente a estar Reconocedlo Me lo tenéis que reconocer Alguno estabais esperando No me podéis decir que no No me lo podéis decir No Me lo tenéis que reconocer Alguno estabais esperando Y mientras yo digo todo esto Cho continúa con su jugada Ahora Destruye el token Y ahora si que Luke se ha quedado Totalmente vacío Se ha quedado Se ha quedado más vacío Que el sargento Que el oro Cuando le absorbe En la humedad Captured Ese chiste Ya está muy viejo Tranquilo No pasa nada Algún día Se me ocurrirán Mejores De momento Continuo con la vieja Confiable Y efecto de diábolos La única carta que le queda Al pobre Luke En la mano Se va a ir a la puta Al top o al fondo Vamos a ver que elige Luke Al fondo Bueno pues ahora mismo Todo depende del corazón De las cartas Vamos a ver que consigue robar Luke Capaz que roba la carta Que le permite remontar y ganar Yuda y en sus duelos De Yu-Gi-Oh! Y Edge Conseguía remontar Duelos dificilísimos Con solo A partir de una única carta A la mano O sea Primero robaba Hoya de la codicia Después robaba Talidad Grazi Luego robaba La magia esa prohibida Que le deja robar 4 Y vamos Un huevo de cosas Que le permitían realizar Una remontada Exquisita Así que vamos a ver Que hace Luke De momento ya ha invocado A Glove Algo es algo Y lo invoca en ataque Madre mía que valiente Y con eso llama Linkuribo Muy bien De momento ya tiene Un Link 1 Y ya está Muy poco más ha hecho Bueno Luke hizo lo que pudo Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Gente hay que reconocerlo Ha hecho lo que ha podido Ahora viene el turno De que Cho se venga Por todo lo que le han hecho antes Mira Infermanence Madre mía No le va a dejar Ni activar el pobre efecto Del Linkuribo No jodas Pobrecillo chaval Ni el pobre Linkuribo Ha podido usar Pues ala Momento de atacar El Linkuribo No puede usar su efecto Así que Van a ser Tres ataques directos Totalmente válidos Y funcionales Que por cierto gente En el caso de que os nieguen Un Linkuribo Como acaba Como acaba de hacer Ahora Cho Directamente No os molestéis En activar el efecto Del Linkuribo Porque es que Es básicamente absurdo Te lo van El efecto está negado Eso ya Admítelo y superalo El efecto está negado Por lo menos Déjate al Linkuribo En el campo Que se destruye En batalla Normalmente Porque así por lo menos Reduces el daño En 300 puntos Algo es algo Vale Tampoco Tampoco es aquí Una cantidad Desorbitada Pero algo es algo Oye Menos es nada ¿No os parece? ¿No estamos de acuerdo Todos en esto? Ahora Otro ataque alcanzado Y ese último ataque De Diabolos Pone fin A este suculento Segundo duelo Del match Por lo que Todo mis queridos amigos Se decidirá En el tercero Y mis queridos amigos Damos por iniciado El tercer Y último duelo De este match No importa Quien gane Este es el último duelo Y desafortunadamente Para Cho El primer turno Lo tiene Luke Por lo que Este duelo Podría terminar Con una rápida victoria De Luke Si es que ha tenido Una buena mano Si Luke Consigue hacerse otra vez El combo del primer turno O sea del primer duelo Perdón Lo más probable Es que gane el duelo Es que claro En estos duelos A ver Quien realmente gana En estos duelos Gana Luke Por tener el mejor deck Gana Cho Por ser mejor duelista Quien gana A mi me parece Que gana El que El que El que gana El piedra papel tijera Sinceramente Mirad Vamos O sea El piedra papel tijera De este match Lo ganó Luke Y eligió Ser primero De este modo Luke al ser primero Puede iniciar sus combos Sin que le molesten Hace sus combos Invencibles Cho no puede hacer nada Luke gana el duelo En el segundo duelo Cho empieza primero Cho arma su campo Cuando ya llega el turno De Luke Cho le jode Como vimos antes Luke ya no puede continuar Y Cho consigue remontar Y gana Segundo duelo ganado Porque Cho empezó primero Y en este tercer duelo Luke empieza primero Y ya hace sus combos Sin que le joda Cho Así que Luke se va a dejar El mismo campo Del turno 1 Cho otra vez No va a ser capaz de romperlo Y ya está Y Luke va a ganar el duelo Y va a ganar el match Y ahora ¿Qué hubiera sucedido Si esto hubiera sido al revés? Si Cho hubiera ganado El piedra papel tijera Probablemente habría pasado Que Cho hubiera dejado Un campo medio interesante Habría jodido a Luke En su próximo turno O a lo mejor no Todo esto es hipótesis Habría jodido a Luke En su turno Luke habría perdido Cho habría ganado El primer duelo Segundo duelo Luke empieza primero Se arma el campo Cho no puede hacer nada Y le gana Cho gana O sea Luke gana El segundo duelo Pero aquí pasamos al tercero Y claro Como Cho pierde el segundo Cho tiene el primer turno Todo esto lo estoy comentando Ignorando el duelo Porque es que de todos modos Luke está haciendo el mismo combo Del primer duelo ¿Vale? Así que no creo que tenga mucho que decir Así que Luke Así que Luke Cho empezaría el tercer duelo Y haría lo mismo que en el primero Armarse el campo Detener a Luke Y ganar el duelo Que por supuesto Esto puede no pasar Puede ser perfectamente Que uno tenga mala mano O que el otro Tenga alguna handtrap Y le joda O que se le salve como sea Pero por regla general Es que por regla general Gana el que empieza primero A no ser que el adversario En su turno Tenga Mínimo una handtrap Pero tampoco te creas Que con una handtrap Le jodes el combo entero Mínimo una handtrap Y en su siguiente turno Con una carta menos Pueda Pueda hacerse un combo bueno Es que casi siempre gana El que empieza primero Si lo dejamos en estos casos Casi siempre gana El que simplemente gana El piedre papel tijera Esto es así Por supuesto hay excepciones Ya lo sé Pero vamos Que la cosa suele ser De esta manera Si o no gente Si o no Como va el duelo Vale Mismos combos Ok Bueno gente Que os contáis Decidme algo Que es de vuestra vida Bien Que tal va la novia Ah no Que estoy todos en la friendstand Broma No me odiéis No me odiéis No me odiéis Por cierto Si os interesa Pasaros por mi servidor de discord Está en la descripción Es un discord maravilloso Tenemos un montón de gente activa Todos los días estamos charlando Es un discord Simplemente exquisito Simplemente exquisito Lo tenéis en la descripción Ahí podéis veniros Pasaros Charlar felizmente Eso si Tiene una verificación por teléfono Tenéis que poner vuestro número de teléfono Para poder hablar No os preocupéis Que el número de teléfono No se lo queda a nadie Simplemente es una medida de seguridad No os penséis que Me voy a quedar vuestro número Y os voy a llamar A las 4 de la mañana ¿Os imagináis? O sea Estáis durmiendo tan felices Con el móvil al lado De repente suena Contestáis En plan ¿Quién mierda está llamándome? Y de repente Cogéis el teléfono Lo ponéis en la oreja Y escucháis Hola Soy Capturedly 27 Y hoy Te estoy jodiendo A las 4 de la mañana Ay Dios mío En fin No os preocupéis Nunca pasará Y si pasa No soy yo Me voy a defender ya Contra gente Que os haga pasar por mí A pesar de que nadie lo va a hacer Pero bueno Yo me voy defendiendo Ojo Ojo que me voy defendiendo Ahora ya que me he defendido Puedo realmente llamaros Y fingir que no he sido yo Dios mío De verdad Las cosas que Las cosas tontas que digo Simplemente para No quedarme callado Mientras Luke Hace su maravilloso combo De verdad Las cosas Que digo Yo no sé De donde De donde lo saco Que es eso Eso es un ghost trick What the fuck Lol Miro de repente El duelo Y veo que Que Luke invoca un ghost trick Lol 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 League of Legends En fin Ahí estamos Ghost trick Dullahan Ya te digo Chaval Ha invocado un ghost trick Ha invocado un ghost trick Lol 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 Lolito Really lolito Pues nada Al final El ghost trick Ha molado Pero El combo Sigue siendo Básicamente El mismo Así que Poco más se puede hacer Por cierto Mañana se viene Episodio de Pokémon Luna Ya falta muy poco Para terminar La serie por fin Ya después de tantos meses Y después No sé qué serie Iniciaré A lo mejor Paro un poco De series Y me pongo Con otro tipo De contenido Porque de verdad Hacer una maldita serie Para que dure meses Y meses Y meses Es una molestia Total Es que de verdad No sé cómo se me hacen Tan largas las series Yo no lo entiendo Luego La excusa que pongo yo Es que claro Como no es Yu-Gi-Oh Pues nadie lo ve Pero tío ¿Quién coño va a haber Una puta serie Que empieza El 1 de enero Y termina El 19 de diciembre Pero no de ese año Del siguiente Este tío También Yo Tengo tela Y bueno Mientras contaba todo esto Parece que el turno Finalmente Ha terminado Para no caer en la redundancia Así que Ha llegado la hora de Cho Vamos a ver Qué puede hacer ahora el chico ¿Consigirá remontar el duelo? ¿Será inevitablemente derrotado? No lo sabemos Mis queridos amigos De momento está activando Foolish Burial Se lo puede negar Luke Pero parece que no lo hace Y manda diábolos al cementerio Perfecto Ahora cuando tribute Algún monstruo Podré invocarlo Iniciamos con la tabla De contenidos Toon Perfecto Eso le proporcionará Suficientes cartas mágicas En el cementerio Para Para poder activar Los demás efectos De las cartas Brandis Aunque claro Mientras tenga Ibli en el campo No puede Realizar ninguna Pero Si se añade la mano Al Cyber Dragon Toon Puede invocarlo por tributo Sacrificando a Ibli ¿No? En teoría creo que sí Ya pero es que No sé que monstruo Tendrá él A lo mejor tiene Al Cyber Dragon O tiene Al Cannon No recuerdo su nombre Concreto Hombre Yo creo que siempre Te deberías poner El Cyber Dragon ¿No está activando De nuevo Tabla de contenidos Toon? Pues que no he mirado Bien la pantalla A mi me ha parecido Que no Lol ¿Será que Cho ha tenido Tan mala mano Que tiene ya Al Cyber Dragon O al otro En la mano ya De antemano? Ostras El Negon Simple Joros Darkness Lol Que ofertón Vamos Ya le puedes tirar Rejekich Bueno Tampoco te creas Que el Rejek Y haría ni mierdas Ay Dios Que sal su vida Uh Invoca Juraedo Perfecto Ahora puede realizar Una Link Shokan De Rating 2 Y deshacerse De Ibli De esa maravillosa manera Espera What Lol En serio Tu hijo de puta Que tío Ah A ver Oh yeah Chaval El Capullo de Luke Ha activado inmediatamente El efecto De El efecto Del Spiral Para destruir El Juraedo Para impedir Creo que se llamaba Juraedo Vale Si no es así el nombre Perdón Para destruirlo Y que de esa manera Cho no pudiera Realizar una Link Shokan Utilizándole a él Y a Ibli Lol A Ibli Ible Como sea Lol Vaya tío Ahora Efecto del Spiral Le destruye dos cartas La tercera No es ningún problema Porque tiene Al Magisham Bueno Yo le habría desterrado La propia Ible Pero bueno No pasa nada Así mismo está bien Supongo Pues nada chicos Es que Es lo que os decía Es que gana el que empieza primero Aquí no ha ganado Luke Por ser mejor dorista Su deck Puede ser que fuera mejor Pero Aquí ha ganado El que ha conseguido El pedro papel tijera Sinceramente Aunque bueno También es posible Que sin el tributo torrencial Cho no hubiera sido capaz De parar De parar el ataque De Luke Así que Ninguno realmente es mejor Dorista que el otro Ninguno ha conseguido romper El combo del otro Empezando primero Aunque claro Para esto Cho tenía más dificultades Porque no es lo mismo Romper el campo de Luke Que el de Cho Aunque bueno Una simple esfera de rap Para joderle tres monstruos Por seguir desde un reyek Y ya le deja el campo Totalmente vacío Pero bueno No pasa nada El caso es que De un modo u otro Aquí tenemos un vencedor Así que Enhorabuena Luke Por haber ganado El primer duelo De las eliminatorias Primero y último Porque las eliminatorias Solo tuvieron un duelo Y así que Luke Bienvenido A la ronda número uno Del torneo Yu-Gi-Wall Te mereces perder Te mereces perder Por haber atacado Con el Wizard En vez de con el Spiral Pero bueno Felicidades por la victoria Y bienvenido al torneo El duelo de hoy Nos lo envía Randall Jomar Y se enfrenta A Misterion Rey Misterion El bajo cabrón De San Diego Era así la canción ¿No? Creo que era así En fin Chicos Os recuerdo que ya me estoy quedando Sin replays Para poner al final De los vídeos Así que todo el que tenga Alguna replay épica Me la puede mandar A mi dirección De correo electrónico Al final del vídeo sale Es capturedleak27.gmail.com Incluso los que me habéis mandado Ya alguna replay Podéis salir de nuevo Porque es que si no Me estoy quedando ya Sin malditas replays Así que Por favor Mándadme Empieza el duelo Randall Jomar Está utilizando Un deck mago oscuro Con una Con un ligero toque De Suculento De 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 Queen Witch Mientras que su adversario Kevin Está utilizando Un extraordinario Deck Trickstar Así que ya veremos De lo que es capaz Por cierto Randall Te olvidaste de activar El efecto De la sincro De nivel 7 Para hacerle daño Daño bar A tu adversario Pero bueno No pasa nada Todavía así Sé que eres un crack Bueno Misterion Continúa con sus jugadas Poco a poco Consigue encadenar Y cosas Pero El crystal Le va a joder un poco Mira Ha activado ya El efecto del crystal Yo lo habré activado Para joderle El efecto de Candina Pero bueno Es tu duelo No el mío Así que Yo no puedo Decirte como jugar Hermano Todo depende de ti Debes jugar Como el corazón De las cartas Te lo diga Siempre debes Concer en el corazón De las cartas Termina el turno De Kevin Ha conseguido Con una gran combinación De cartas Derrotar al crystal Así que bastante bien La verdad Hay que reconocerlo Y ahora toca hacer un poquito De daño a Randall A picotear Y bien pupa Oh si Daño rico Que sexy Venga Continuamos Randall invoca A Red Ice Red Ice Flair Metal Dragon Es gracioso Porque ha utilizado Un monstruo Que hace daño a Randall Contra un deck Que hace daño A Bard Como mola En fin Iniciamos ya El turno de Kevin Cada jugada Que haga Kevin Le va a costar 500 puntos de daño Así que Pero aún así Parece que Kevin Super valiente No se deja asustar Continúa dejando Sus bichos En modo de ataque No los cambies A modo de defensa No, no, no No vaya a ser Que no recibas daño De batalla Cuando te ataque No pasa nada Tú no los cambias A modo de defensa Tú tranquilo No pasa nada No hace falta que lo hagas Y venga A ver que más hace Kevin Ahora Por fin juega Con el modo defensivo Incluso pone a Liliber En defensa Parece que no quería Desgracia pegar directamente Y ala La magia de campo Poco a poco Va jodiendole las sets Uff Que buena mano Landal Con el Magical Ace Madre mía Buenísima Setea una No se ni por qué No se ni por qué Porque ahora va a tirar Del efecto de la magia de campo Como no fuera para provocar Misterion Y que reciba ese daño Por cierto Misterion es Kevin De mi servidor de Discord Al menos imagino que será él Y cada vez le quedan Menos puntos de vida Y como sigue activando efectos Pues menos aún Ya solo puede activar Un efecto más Como active otro Ahí estamos 100 puntos de vida Como active un efecto más Pierde Y justo el último efecto Que activa Le sirve para acabar Con el Red Ice Flare Metal Dragon Que buena Además Kevin no consigue O sea Randall no consigue Invocar al Mago Oscuro Uff ¿Será esta la remontada épica De Misterion? Pues no Porque ahora se invoca Quinted Magishan Además se invoca Un Mago Oscuro Manda a la puta Al campo entero Y pega directo Oh yeah chaval Oh yeah Alucina Oh si Te querías muy pro Por haber ganado al final Al Crystal Wing Y al Red ¿No? Pues no has podido Cargarte al más potente Al Quinted Magishan Con dos cojones Oh yeah Y con 5 monstruos De diferente nombre Para mandar a la puta El campo adversario entero Muy buen duelo Homar Muy bueno Si queréis que vuestro duelo También aparezca En mi próximo vídeo Lo único que tenéis que hacer Es enviarme un correo electrónico A mi gmail Capturedleak27 Arroba gmail.com En el mensaje No olvidéis decirme Quien de los dos jugadores Sois en el duelo Porque si no No sabré reconoceros Decidme también Si queréis que os llame De alguna forma De lo contrario Os llamaré Como salgáis en el duelo También podéis ponerme Un enlace a vuestro canal De Youtube O a vuestro Facebook Twitter O lo que queráis Una vez que hayáis hecho eso Adjuntad en el mensaje El duelo Que queráis que aparezca Para eso Buscad la carpeta Donde tengáis instalado el programa Abridla Buscad la carpeta Llamada Replay Y buscad en ella El duelo que queréis mandarme Si utilicéis cualquier otro Programa de duelos En el que también haya repeticiones Haced lo mismo Si jugáis algún otro Videojuego de Yu-Gi-Oh Donde no podéis hacer esto Simplemente grabad el duelo Con cualquier programa Como Fraps O AtubeCatcher Y enviádmelo Estaré esperando Vuestros duelos épicos